Las autoridades de Nicaragua implementaron una serie de requisitos para que las líneas aéreas empiecen a reanudar los vuelos, requisito que las empresas de viaje se niegan a cumplir. Una de estas exigencias es que las tripulaciones de los vuelos tienen que realizarse la prueba de COVID-19 cada vez que arriben al país. Ahora se sigue pidiendo la prueba de COVID-19 con 72 horas para las líneas aéreas comerciales. Leonardo Torres, quien es directivo del Estatal Banco Central y empresario turístico, explica que a pesar de la falta de acuerdos entre las líneas aéreas y el gobierno, las autoridades trabajan para resolver el problema. Se va a avanzar en el tema del examen del COVID, se va a regresar parece a lo que se había dicho, que no pedirle a la tripulación. Sin embargo, el sector privado critica que el gobierno no ha implementado medidas de bioseguridad para los turistas nacionales durante la emergencia, pero con el ingreso de extranjeros actúa diferente. Promueven el turismo interno, pero por el otro lado, el turismo externo se les cierran las puertas con medidas extremas. De hecho, los empresarios aseguran que el turismo ha sido el sector más afectado durante la emergencia. Según la Cámara Nacional de Turismo, más de 50 mil personas han perdido sus empleos durante la pandemia. Una situación que advierten podría agravarse sin un acuerdo para reanudar los vuelos internacionales. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.